Hace un año, Cayetana enfrentó un pequeño procedimiento que le cambió la vida. Hoy queremos compartirte su historia. Antes de la frenectomía, Cayetana tenía mucha dificultad para lactar y esto ocasionaba frustración tanto en ella como en sus padres. Un dono con la experiencia que tengo de papá, yo analizo todo desde que mi hija nació, o sea, y analizar que ella tuvo un premio, yo creo que comencé a investigar qué problemas podría tener ella creciendo. Y eso me motivó a traer a mi hija, si no tenga un bien, porque sé que más tarde en el futuro ella de repente no pueda pronunciar algo bien y no pueda salir y se pueda sentir un poco retraída porque no pueda hablar y eso te ayuda mucho. No tengan miedo de traer a sus hijos aquí a un lugar donde puedan ayudar a mejorar en su vocabulario, en su dentadura, en todo eso. Es genial, de ahí cuando vengan los resultados, su hija va a ser la más satisfacción. Muchísimas gracias. Un abrazo.